Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva videocolección de este canal. En el día de hoy volvemos al ámbito nacional para enseñar lo que tengo de Bebe, un artista polémica, podemos decirlo así, pero que dio y irrumpió con muchísima fuerza con este primer disco en el mundo musical y que creo que se merecía un huequito también cambiar un poco de estilos y enseñaros que escucho diferentes tipos de música. Seguimos en el pop, pero algo diferente a lo que suelo subir. Así que nada, os voy a enseñar mi colección y os voy a hablar un poco de su música. El primer disco es Pa' Fuera, Telarañas. Además, yo a Bebe obviamente la conocí con su primer single, Malo, y antes de escuchar el disco fui a su concierto que hizo aquí en Zaragoza. Me invitó mi tía, fui con mi tía y con mi madre, y no sabía lo que esperarme porque no había escuchado mucho de ella más que el single. Mi tía me había dicho que el disco estaba muy bien, que ya lo había escuchado, y la verdad es que no me lo repetí para nada. Desde ese día ya no la he vuelto a ver en directo y me gustaría verla porque me gustó muchísimo cómo transmitía en el concierto. Este disco para mí sigue siendo mi favorito, quizás porque le tengo mucho cariño, porque lo escuché muchísimo y porque me llega muchísimo, pero es el estilo que más me gusta, es el más pop de todos, y creo que con el último ya volvió un poco a este estilo, pero para mí este sigue siendo muy especial. Me es muy difícil quedarme con tres canciones, como suelo hacer, pero bueno, me quedaría con siete horas por el buen rollito que transmite. Me quedaría con Malo, porque la descubrí con esa canción, era una canción con mensaje y me gustó muchísimo. Y he tenido muchas dudas al elegir la tercera, pero al final siempre me quedará por todo un poco, porque es que es preciosa a la par que una letra a tener muy en cuenta y a tomarla y estudiarla con cuidado, porque tiene mucho mensaje. Ya os advierto que los libretos de BB y el formato físico no suele caracterizarse por ser muy bueno, o por lo menos a mí no me gusta demasiado, pero bueno. Después de este pa' fuera telaraña sacó una versión que no la tengo, porque solo traía unas canciones más, creo que también un DVD o algo así, pero por aquel entonces no lo compré y ahora es muy difícil encontrarla. Por lo menos yo no la encontraba después. Este es el primer disco de BB. Después vino Y Punto, que es un disco que suele ser de los favoritos de la gente y yo debo reconocer que me costó. Ahora me gusta muchísimo, pero al principio es un cambio de estilo bastante fuerte con respecto a pa' fuera telarañas. Y sé que es cierto que quizás al principio no me llamó excesivamente la atención este cambio. Pero bueno, como canciones me quedaré con Se Fue, que creo que es mi favorita, con Me Fui y Escuece. Quizás sería la tercera que eligiera. Ya empezó con estos dibujitos, todo este arte que era como una mezcla entre pinturas de altamira y motivos como africanos. Y bueno, primero me compré este, esta versión. Como veis, es con muy altamira. Aquí tenemos una sevillana de repente. No sé, es que no entiendo mucho el arte de los discos de BB. Voy a ser sincero. Pero bueno, lo importante también es la música. Y esta es la primera versión del CD que compré. Y luego, mucho tiempo después, no hará ni un año, encontré por fin que lo quería, la versión, que la tengo aquí, deluxe, de i. que lo que traía de nuevo, traía el CD normal. Luego tenía otro CD con más canciones. Además tenía la de Silla Eléctrica, que yo la había escuchado en el concierto del que os he hablado. Y no sabía muy bien, porque yo la esperaba en el CD para fuera de las arañas. No estaba y me gustaba. Y luego pues tiene colaboraciones con Kultama, con Carlos Ging, con Lucio Godoy, con Luis Pastor, con Pedro Guerra. Pues un CD2. Y luego un DVD con una entrevista y con un concierto en acústico. La verdad que me decía la pena. Tenía bastante contenido. Y luego pues tenía una... Aquí los dos CDs. Y luego pues tenía nuevas fotografías. Pero seguía mucho con este rollo de pinturas de Altamira, pero mezclado con otros elementos. Merece la pena esta reedición. Es bastante completa. Lo que pasa que yo estuve mucho tiempo viéndola en Carrefour, pero nunca llegué a comprarla. Y al final pues de segunda mano la encontré. Me costó un eurita de más. Muy bien de precio. Estaba muy bien conservado. Así que vamos, cuando lo vi dije muy bien, para mí. Pero ahora si vosotros lo queréis es más difícil, es más difícil encontrarla. Igual por internet. Y aquí tenemos el DVD. Y esto es y punto, su segundo trabajo discográfico. El tercer trabajo discográfico fue un poquito de rock and roll. Que aquí vino sobre todo la polémica, pues con esa entrevista, presentación del disco, en la que Bebe se presentaba de una manera un poco dura, con los periodistas. Y bueno, tengo que decir que este CD me lo compré la semana pasada. Para mí es el peor CD de Bebe. Y creo que para la gran mayoría ella hizo lo que le dio la gana. Eso hay que tenerlo claro. Y bueno, eso por esa parte está muy bien. Ella quiso hacer un disco así. Pero es muy sucio, muy... Demasiado poco comercial quizás para mí. Y no me lo compré, no lo escuché más que un poco. Y lo compré por colección. Ahora me gusta, sí que es cierto que lo compré la semana pasada y lo volví a escuchar. Y ahora me ha gustado bastante más que de lo que me gustaba en su día. Pero sigo pensando que es su peor CD. El arte, como digo, es muy sencillito. No tiene más. Y ahora os diré mis canciones predilectas del disco. Que son ABC. No, perdón. ABC no. Disculparme. Adiós. Sabrás. Y Quiereme. Quiereme fue el primer single. A nadie le gustó. Y a mí sí que es cierto que me gustó. Y por eso tenía buenas perspectivas del disco. Pero luego... Como digo, ahora me gustan más y me gustan más temas. Pero luego tiene otros que no me gustan a mí. Por ejemplo, Yo fumo. Me parece horrible. Y por último tenemos su cuarto y último disco. Cambio de piel. y sí, suponía un cambio en la carrera de Bebe. Volvía un poco... Dejaba atrás la rebeldía esa que tenía. Que había traído en un poquito de rock and roll. Aquí está el disco. y me alegré mucho de este cambio porque creo que que hacía falta. Que hacía falta y ella ha explicado muy bien que ahora está en otra época de su vida. Mira que... Lo siento, pero es que está muy difícil de sacar el CD, el libreto. Pues eso, ella explicó que ya está en otro momento de la vida. Y bueno, con respecto a canciones, Respirar, que fue el primer single me gustó mucho. Me gusta mucho que llueva. Me gusta mucho una canción. Sobre todo a mucha gente le gusta Ganamos. No sé, creo que es un buen disco. La verdad, el libreto es muy sencillito, muy blanco, pluto. Tenemos muchas Bebes. y desde luego yo espero que continúe porque Bebes es muy de entre disco y disco pasar mucho tiempo, pero bueno, yo espero que saque un próximo disco y que vaya un poco por este estilo, que no vuelva al rock and roll sucio de un poquito de rock and roll que yo estoy seguro que es lo que va a pasar. Y este era el último disco así que espero que os haya gustado esta colección un poco más pues quizás diferente como digo de lo que suelo mostraros por aquí pero se merecía un hueco y nada, nosotros nos vemos en un siguiente vídeo.